Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite el grupo Arteria con la canción El Camino Sin Ti. Esto es con el vocalista Es que es el mismo del grupo Legión, Alexi Bulgacav. Y es muy especial porque es la primera colaboración que recibimos de Busti, que por suerte conseguí porque, bueno, yo estaba teniendo problemas para conseguir algún servicio que me aceptara rubros. Así que era muy complicado encontrar desde Argentina algo que me pudiera hacer llegar las colaboraciones de Rusia y de los países aledaños. Finalmente conseguí, así que si quieren hacer alguna colaboración y hacerme llegar alguna sugerencia de canción para un análisis, como hizo la gran y hermosa, que le mandamos un saludo, a Nielia Navajo, que fue la primera suscriptora que nos sugirió esta canción. Pueden hacerlo por medio de Busti, que acá les dejo por las dudas el link por si quieren hacerlo. Igualmente, Nielia, las otras dos canciones te las voy a hacer igual, aunque quedaron ahí pendientes. Yo te las voy a hacer igual, no te hagas problema, te las voy a hacer igual. En cuanto pueda, las voy a ir haciendo más adelante. Pero hoy vamos con esta que se hizo esperar. Así que allá vamos a ver qué nos transmite la canción tan esperada. Nielia, la canción tan esperada. Ay, parece que es una balada heavy, ¿no? Parecía ser una balada heavy. Después vamos a leer un poco qué es lo que dice la letra, pero ya me estoy enamorando. A ver. Segunda voz. Ay, Dios mío, Dios mío. Ya me hizo la piel. Es una canción muy conmovedora, muy conmovedora, con un vibrato exquisito. Muy, muy aceleradito el vibrato. Muy rapidito. Es maravilloso. No es un ondulante de espacio. Es aceleradito. Queda precioso. Y salió la segunda voz que no sé si será de Vital y Dooley. No sé, pregunto. Después cualquier cosa me cuentan. Porque no tenía esa información. Lo pregunto porque como es otra banda, pero como era el mismo vocalista del grupo Arteria, perdón, del grupo Legión, y Legión estaba Vital y no sé, se me ocurre. No sé, pregunto. Hay una parte que hace Obviamente no sé ni qué es, ni qué dije, pero pone aire justo en esa palabra. No sé qué es. Es todo un estribillo maravilloso y en una sola palabra pone aire. Dios mío, qué hermoso queda eso. Todo el estribillo. Con una voz maravillosa, sollozante. Y en el medio una palabra, que ya me olvidé cuál era, que obviamente no era, pero bueno, algo parecido para graficar. La luz de las almas solitarias ilumina la noche y se va. No, no puede ser. No, no puede ser. Te fuiste para siempre. Estás lejos ahora. El frío de la oscuridad eterna cuida tu sueño. Lo arruiné todo yo mismo. Estoy completamente castigado. Miedo a la soledad. Me rompe el alma a la mitad. El cielo pregunta, muda, ¿dónde estás? Estoy, ¿dónde estoy? El camino sin ti. Ay, Dios mío, qué letra más de desamor, de una separación de almas solitarias, de una separación sufrida. Y eso es lo que me transmite ese sufrimiento de desamor, de nostalgia, de desconsuelo, de tristeza, de cuando ya no hay retorno en el amor. ¡Guau! ¡Guau! Ahí también termino con un poquito de aire y un poquito de aire para dar misterio. Segunda dos. ¡Ah, eso! Esa palabra. ¡Esa! Es una maravilla esta canción. La quiero en mi playlist. Puente, ¿no? El puente de la canción. El solo. Mucho desgarro. Tristeza. ¿Verdad por...? ¡Ay! ¡Ay, verdad que me hagas ir! Esto es como una marcha, como... ¡Ah! ¡Ay, Dios! No puedo con el misterio, Dios mío. Esta canción... Primero me sentía como una situación media panicosa y después esta marcha me dio una sensación de muerte, de, 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 no sé, de, de desolación. ¡Ay, Dios mío! 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 Dios mío, qué temazo, qué temazo, qué malada. ¿La puedo poner de nuevo? Dios, qué temazo, Nielia, qué temazo, Nielia, me encantó, por Dios. Me dio la impresión como a lo último que se me escapaba, que se me iba la canción, se me iba. Ay, qué maravilla. Bueno, guau. No dejo de sorprenderme, cada día me sorprendo más con las canciones. Esto va directo a mi playlist, sí, sin duda, sin duda, me encantó. Si les gustó tanto como a mí, suscríbete porque estas maravillas no me van a dejar de aparecer. Tengo dos canciones más que me sugiere esta persona, así que seguramente deben ser de esta calidad. Y las voy a hacer pronto. No dejen de escucharlas, así que por favor suscríbete y al lado campanita. Si querés hacer como ella, colabora y me sugerís canciones, o si no, igualmente me podés sugerir canciones de todas maneras. Si no, ponés me gusta, me podés apoyar haciendo algún comentario, podés apoyarme poniéndome algún emoticón. Así todo eso se mueve y genera vistas y sugerencias para que me sugieras Facebook. Facebook, perdón, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, sí, ya estoy mal de por sí. Pero esta vez quedé así como, oh, ya ni esto sirve, ya pasó, ya pasó, Marita. Quedé como afectada con la canción, Dios mío, qué maravilla, qué maravilla. Gracias otra vez, Ligelia. Seguro que lo estoy pronunciando mal, ¿no? Bueno, pero ustedes me quieren igual. Y si no, bueno, yo los quiero igual, de corazón. Bueno, ya dije todo esto, ¿no? Que acuérdense de Boosty, que está buenísimo. Y bueno, ya sin más, les mando un beso enorme. Espero que estén bien, que estén saludables, felices. Y que se le cumplan sus sueños más bonitos. Un beso enorme. Nos vemos en la próxima reacción.